Hola a todos, este es mi segundo video tutorial y espero que les guste. Hoy haremos una portada de la gumballeta, la cual me la pidieron, entonces empezaremos, le damos en fill, y nuevo, nos debe aparecer esta recuadra de aquí, le damos 12344.340 píxeles, le daremos ok, y ya aparece esto, luego ponemos un fondo, el que ustedes quieran, cambio en fill, y play out, ya que me trata de la gumballeta, yo pondré un fondo del espacio, ya que de la gumballeta, se trata de algo como eso, voy a poner esto, cuando le crees, y play out, bueno, lo expandiremos hasta que ya no se vea la parte en blanco, así. Y luego le daremos doble click, o en este icono que aparece acá, y nos debe quedar así, si ven que ya no se ven tan pixelada y tampoco las reglas que tenía, así debe quedar. Luego pondremos unos renders, o imágenes png, las cuales pueden encontrar en el buscado poniendo en un blanco de imagen como oq, y al lado png o render. Bueno, voy a ponerle a un fill, clase o colocar, y cuando damos el render o la imagen png que queramos, le pondré este. Luego la podremos estirar o ensanchar hasta donde queramos, le daremos doble click, en el mail, y así nos queda. Yo pondré otros tres renders, como este. A este, lo pondré en modo superponer, como lo haremos. En esta barra que ven aquí, le damos click a la imagen que es esta, acá. Le daremos en esta barra, en esta flecha, y ponemos overalling, o superponer. Y así nos debe quedar. Luego ponemos otros renders, como ya les había dicho. En fill, la hace, y seleccionamos el otro render. Entonces le clic poniendo la hace, que es colocar. Y ahora sabemos hasta donde queramos. Le daremos doble click. Esta también la pondré en superponer. Así. Bueno, muchos se preguntarán, digamos que no me gustó una imagen de las que puse. ¿Cómo la haré para quitarla? Entonces, esta, esta parte que ven aquí, es esta imagen. Entonces, la arrastraré, hasta hasta va a subir lo que ven aquí. Hasta hasta va a subir. La arrastraré, y ahí verán aquí, y la se quito. Así se quita la imagen. Yo la volveré a poner, ya que salió una explicación. Y ahora le doble click, y la vamos a poner. Así nos quedaré. Ponré otra. Esta imagen, la pondré detrás, lo que vemos aquí, le doble click, y la arrastro, hasta acá. Y ahí ven, que ya está detrás de él. Y esta imagen la pondré en superponer. Así que, ahora, le pondré en superponer. Y aquí pondremos, una textura. Las texturas, que por mi parte más me gustan, son las texturas de papel, y las texturas de... de vidrios rotos. Entonces, pueden poner cualquiera. Hay muchas. Como la de madera, o como todo así. Le pondré esto, que es la de vidrio rollado. Esta textura, la ampliaremos, como decimos, con el fondo. Hasta que ya no se vea la imagen. Y le damos, doble click. La pondremos, también, en superponer. Y así, ¿qué haría? Yo le pondré un texto. Yo tengo la letra especial, la de Dragon Ball Z. Estas pueden poner, la que ustedes quieran. Pero si la quieren descargar, en la descripción, les dejo la página donde yo la descargué. Porque, bueno, yo pondré Goku. Pero las tareas donde quieran. Y le daré, en el chulito que hay aquí. Y pondré otra, pero esta la pondré de color rojo. ¿Cómo se cambia el color? Ponen, aquí, la herramienta texto, acá, que es esta T. En esta hora de acá, en este cuadro, donde está un color. Le damos click, y aquí nos aparecerá. Y aquí podremos escoger el color que queramos. Y cuando ya lo estangamos, le daremos OK. Bueno, pondré. Este lo pondré de color rojo. OK. Bueno. A estos, a estos textos, les pondré Bicel. Y sombra, para que se vea como si el texto estuviera en 3D. ¿Cómo lo haremos? Le dándole doble click. Hasta la barra que ven aquí. Le debe aparecer este cuadro. Le daremos. En este cuadro, Bevel and Inbox. Y, Giner is done. Y le daremos OK. Y nos debe quedar de este modo. Lo mismo, haremos con Goku. Con el texto Goku. Le da, doble click. Bolivia and Inbox. Y en el Shadow. Le daremos OK. Bueno. Así quedaría. Si, digamos que un texto nos queda más arriba que otro, como en este caso. Va en el texto que nos queda más arriba. En la barra. Digamos que en el pedacito de aquí. Y ponemos el texto que queremos bajar. Lo seleccionaremos hasta que nos quede hacia azul. Y le daremos Central T. Y aquí ya lo podemos bajar. Lo podemos ampliar. ¿Se ven? Hasta que, hasta donde queramos. Le damos, dale click. Y así nos quedaría. Bueno. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Si les gustó, suscríbanse. Y denle el manito arriba. Si no les gustó, denle el manito abajo. Y si quieren que haga algún video, déjenlo en los comentarios. Gracias.